La revista Nexus es una de las empresas culturales más relevantes de la época reciente en nuestro país, un referente indispensable para conocer la historia del mismo, al mismo tiempo también que para abordar distintos derroteros de la vida cultural, científica y por supuesto política de nuestro país es, digámoslo rápido, una memoria de lo que implica la transición democrática en nuestro país y un aliento para que esa transición democrática transcurra, hubiera transcurrido a través de la pluralidad, pero como he dicho, no sólo ese tema sino muchos otros que han acompañado a los incentivos intelectuales de sus propios editores y a los numerosos lectores que le han acompañado y que como es nuestro caso también expresan este reconocimiento y gratitud por abordar temas de la ciencia, de la cultura, la literatura, la poesía, de nuestros propios clásicos en México y en el mundo. Ahora la revista Nexus ha continuado con esa tradición de crítica y puntualmente ofrecido datos que contrastan con mucho en relación con los que sostiene el gobierno federal y que ponen en cuestionamiento sus políticas públicas y por ello el gobierno federal ha remetido contra la revista Nexus como lo ha hecho con otros medios pero ahora de manera descarada en lo que ha publicado el diario oficial de la federación para determinar censura así como se oye por pamplinas en una situación completamente burocrática y con ello tratar de borrar a la revista Nexus no lo logrará porque Nexus además tiene una raigambre mucho más fuerte que una asignación publicitaria y estamos seguros que nosotros como lectores y en la convocatoria que hacemos estos numerosos lectores que tiene la revista van a responder vamos a responder apoyando a la revista Nexus por el momento un abrazo muy fuerte a Héctor Aguilar Camín a sus editores a los lectores y un rechazo absoluto a este gobierno censor ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día Nexos Nexos con lo que nos levantamos el día de hoy un burdo ¿Cómo decirlo? Pues sí una censura muy diseñada muy bien diseñada para que no parezca censura pero digo es un claro mensaje claro mensaje ya están comenzando con la censura a los medios que se han convertido en incómodos Bueno pues vamos a platicar muy rápido de muchas cosas uno así muy rápido leí ayer alguna a una usuaria a una usuaria del canal la leí y con respeto le contesto marco levario turco el es el director de la revista, etc. He puesto videos de él, pero he puesto videos de muchos. El tema es que Marco, a pesar de que tiene canal de YouTube, no ha subido estos videos. Yo no tomo videos de YouTube para ponerlos en YouTube. Soy enemigo de eso porque ya hay un contenido en YouTube. Lo que he hecho es traer videos de otras plataformas que luego no se ven en YouTube. Porque me ha ocurrido que algunas cosas no han visto. Esa videocolumna no han visto este comentario porque no navegan en Twitter o están en Facebook. En fin. Y entonces lo que hago es traerme cosas de otras plataformas, principalmente de Twitter, y ponerlas a YouTube. Segundo, porque es una cortesía entre medios de comunicación, entre periodistas, el ayudarnos. El de ser compartidos. Bueno, fui compartido hasta con el YouTuber que hoy me hace videos para denostarme e insultar a mi familia. Hasta él he compartido el canal. Yo he compartido el canal con muchos. Y a algunos les entra ahí como que no les gusta que yo hable de ellos. Y es respetado. Pero algunos, digo, Marco me escribió, me agradeció mucho las referencias. Y nunca me dijo, oye, no uses los videos. Al contrario. Y el día que yo vea que ya suba sus videos a YouTube, yo no los voy a usar. Pero creo que es importante agarrar materiales. Y elegí siempre escoger un video con el cual iniciar. A veces no va a tener referencia a lo que vamos a hablar. A veces sí. Pero a veces es necesario poner un video al inicio para retomar cosas. O, por ejemplo, repetí el de la diputada de AMLO, la que agarra dinero, el famoso video de la diputada de Veracruz, una de sus personas más cercanas. Lo repetí. Porque creo que es importante acentuar lo que quisiera la 4T esconder. Entonces, bueno, sí leí. No, porque mejor dices tus cosas si no usas, tranquilos, tolerancia. Respeto mucho tu comentario y lo tomo en cuenta. Creo que tengo el derecho también de explicar por qué es que pongo yo a Marco y a otros. Porque yo inicio este canal siempre con algo. Alguna referencia. ¿Qué? Y una de esas fue cuando puse el video, el famoso video del Círculo Rojo. Esa fue una de las cosas que me llevaron a decir, bueno, voy a acomodarlo antes de soltarlo. Porque sin querer un domingo no tenía yo qué poner de videos. A veces me gusta ponerles a Gloria Álvarez, a veces me gusta ponerles algunos otros temas que vale la pena estudiarlo. No siempre tenemos que estar haciendo videos nada más para estar criticando. Yo creo que estos espacios también pueden servir como un instrumento de pues aprender un poco todo. Yo también aprendo mucho cuando veo estos videos. Entonces, de pronto me encontré este video. Un pedacito que andaban enviando por WhatsApp y me di a la tarea de buscarlo, de rastrear hasta que la encontré. Y lo encontré completo. Se me hizo muy, mucho mejor que lo que se enviaba por WhatsApp. Y encontré a Aguilar Camin. Encontré a Aguilar Camin en esta conversación. Le titulamos el título, el Círculo Rojo. Está aquí en el canal, está aquí en el canal. Si gustan ustedes verlo, buscarlo, lo voy a hacer un poco más chico para que vean. Ahí está. Está aquí en el canal. Entonces, los que gusten ver el video, ahí está. Está aquí. Yo voy a dejar la liga aquí en el cajón de comentarios. Arriba de los comentarios, donde está la descripción del video, ahí voy a dejar la liga. Veanlo completo. Este video, yo creo que es uno de los pretextos por el que le pegaron a la revista Nexus. Digo, le dijo, pendejo, Héctor Aguilar Camin al presidente. Y López, López no se quedó con las ganas. Sin duda, lo que ya todos escuchamos, ya leímos lo de la revista Nexus, ahorita le vamos a dar un repaso. Pero creo que estos son los otros contextos que no se han platicado en otros espacios. Vamos a escucharlo. Entonces, no hay salidas, no hay salidas fáciles. No hay salidas rápidas, pero hay salidas institucionales. Y hay que organizarse en torno a eso. Veo que Rikis subió una petición que estaba muy bien hecha de revocación de mandato ya para López Obrador. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. en cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22 muy probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por petulante. De manera que aquí hay un problema de timing y de paciencia. lo que ha ido sucediendo es que tenemos un momento del 22 muy probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por petulante. De manera que aquí hay un problema de timing y de paciencia. Lo que ha ido sucediendo es que él ha ido perdiendo una aprobación que tenía sistemáticamente y ha perdido por completo el mundo de la opinión pública crítica del círculo rojo y eso es una garantía de que se va a desfondar su popularidad poco a poco y que el círculo verde va a ir poco a poco tomando todo lo que está como ha sucedido otras veces en el círculo rojo. De manera que esas son mis mis perspectivas. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está el antecedente y es muy fuerte. Tienen que ver el video completo se los dejo. Los que no lo han visto véanlo. Es un video que subí de hecho no era ni mis logos y lo subí por poner algo en el canal un fin de semana y se volvió un bombazo. Todo el mundo lo andaba reproduciendo se lo andaban compartiendo y sí, la verdad es que inclusive tiene ¿qué? 144 mil vistas casi 145 mil vistas imagínense se volvió un poco viral creo y entonces pues yo creo que este video les dolió mucho sin duda aparte de que firmó la carta de los intelectuales que hizo mucho ruido con esto y que ha comentado en los espacios finalmente la revista Nexus publicó y ha publicado los fallecimientos por la pandemia y ha establecido los análisis de lo que han opinado otros científicos como el hecho de que son tres veces más los números y recuerden que hace poco se puso loquísimo obrador con el tema de que ya los medios dejen de estar hablando de y fue cuando comenzó todo el show de los de los que le ha funcionado porque todo el mundo está en el show de los y están dejando de hablar de las víctimas no debemos dejar de hablar de las víctimas aunque corres el riesgo de que te cierren el changar como ocurrió con la revista Nexus vamos a leerles rápido la nota de readnotices.com déjenme prepararla lo cambié muy feo lo voy a preparar mientras este mientras la la preparo les quiero comentar que hay una entrevista de Joaquín López Dóriga entrevistando a Héctor Aguilar que a mí veanla está muy buena veo agitado a Héctor se ve que está muy enojado y bueno les cuento rápido el contexto de los que todavía no se han enterado que pasó el gobierno de AMLO según el portal readnoticias.com inhabilita por dos años a la revista Nexus advierten hostilidad del gobierno hacia la crítica bueno ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? la empresa Nexus Sociedad de Ciencia y Literatura de CESV editorial de la revista Nexus que dirige Héctor Aguilar Camín uno de los principales críticos del presidente fue inhabilitada por dos años por la Secretaría de la Función Pública esa que perdona a Barlet a la ladrona del deporte o sea que están los escándalos que se han publicado que Loret ha publicado en Latinos sobre las adquisiciones en el IMSS y ahí no ocurre nada este jueves se publicó una circular en el diario oficial de la federación háganme el cabrón favor o sea ya por decreto en el diario oficial de la federación publicaron esta circular donde dan muy claro dos años por un plazo de dos años prohíben prohíben a las dependencias no contratar a la revista Nexus la revista Nexus no podrá participar en ninguna licitación y lo interesante de este diario es que le prohíbe a las dependencias del gobierno federal y estatales y hasta donde yo tengo entendido los gobiernos tienen autonomía yo quiero ver que si los gobernadores van a obedecer este dictamen que le hizo la función pública o los gobernadores van a decir al carajo nosotros tenemos autonomía si los gobernadores permiten esto que lo van a permitir muchos agachones y algunos otros que han jugado con el exceso de cortesía política si algunos gobernadores de verdad parecen de morena aunque sean de oposición porque le tienen de verdad la mesa puesta Andrés en sus estados como el de Oaxaca pero algunos otros se supone que están en un frente que se oponen a las decisiones de Andrés ayer lo vimos en la reunión de la Conago y yo espero ahora ver si algún gobernador en esta enviando este mensaje de nosotros no tenemos por qué hacerle caso a la función pública porque no es su ámbito de competencia entonces agarren y digan contratemos a la revista contratemos a una publicidad yo lo haría si fuera gobernador nada más para enviar el mensaje de que no puede la función pública estar dictaminando que no contraten o sea si está muy 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 sobrepasado el el decreto bueno la circular que emitieron en el diario oficial de la federación además de la circular señalan que la empresa deberá pagar una multa pero si no lo hace luego del paso de inhabilitación esta sustituirá hasta que se realice el pago correspondiente y bueno le establecieron una multa de 900 mil pesos más de 900 mil casi un millón de pesos de multa que están haciendo con esto ahorcando al medio los medios no 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 podemos negar que los medios eh subsisten por principalmente por la publicidad ese es un mecanismo de de poder eh mantener medios de comunicación hacer que la 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 publicidad te pueda mantener y y bueno las portadas son muy caras o sea tienen sus tarifas así operadas son las revistas los periódicos de circulación nacional y hay un estándar de precios digo a mí se me hacen muy caras pero bueno pues no soy dependencia ¿no? pero el impacto que tienen también a nivel nacional es es fuertísimo entonces es un buen espacio de pulsión ¿qué ocurrió rápido? antes de pasar ya a las consecuencias ellos en el 2018 durante el gobierno de Peña Nieto para variar eh participaron en una licitación pública una dependencia dijo necesitamos contratar una página de publicidad de uno de nuestros de nuestras este las actividades que hacemos aquí en la dependencia para que aparezca en la revista hacen la licitación y la revista anexos participan en la licitación entregan toda la documentación correspondiente sus precios su alcance y termina el jurado determinando que la revista anexos sea la que publique la página la página de publicidad el costo fue 74 mil pesos o sea Andrés Manuel está gastándose 31 mil 500 millones de pesos en medicina sin licitación sin licitación 31 mil millones de pesos 31 mil millones y medio de pesos sin licitación y ahora resulta que están observando una página de 74 mil pesos que ni siquiera fue este gobierno ahí está lo de los ventiladores a sobreprecio ahí está lo de los cubrebocas a sobreprecio pues es descarada la censura bueno revisaron el proceso de licitación a la interpretación de la Secretaría de Función Pública que ya sabemos cómo interpreta seguramente se la dio a John Ackerman a que la interpretara y como es un imbécil pues terminaron determinando que el proceso estuvo con irregularidades y entonces dictaron una sanción la sanción correspondiente es a la empresa la inhabilitan dos años le prohíben que pueda vender su publicidad a cualquier dependencia federal y estatal durante dos años y le imponen una multa la publicidad fue de 74 mil pesos la multa es de casi un millón de pesos están ahorcando están ahorcando a la revista es terrible está es terrible la reacción de López Obrador a los periodistas que no comulguen con él ahora entiendo la madrisa que me traen en el canal ahora la entiendo porque diario tenemos una sorpresa una queja ya nos han cerrado noticias o sea ya 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 de verdad que ahora lo entiendo escritores periodistas e investigadores lamentaron la inhabilitación de la función pública anexos cuyo director bueno Héctor Aguinal Camín y y esta decisión de ordenarle a los estados de abstenerse de contratar Héctor Mauleón indicó en su cuenta de twitter que la revista nexos ha sido crítica del gobierno del presidente López Obrador porque entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México una tragedia que este gobierno intenta disimular la respuesta oficial ahogarla inaceptable en otro tweet el escritor escribió que la inhabilitación se ha dado como en tiempos de Echeverría colaboradores de la publicación como Víctor Ramírez aseguró que el ataque anexos es claro no se vale pensar diferente ni ser crítico el autoritarismo en pleno regresó al del siglo pasado al presente así todo nos recuerda el México de antes el México de la censura bueno y antes no les dieron un levantón digo en los tiempos de en los tiempos aquellos de Echeverría esto era de lo más normal por su parte José Antonio Aguilar aseguró que lo publicado hoy en el diario oficial es la respuesta del gobierno al desplegado de varios ciudadanos algunos vinculados anexos firmaron por si alguien tenía dudas sobre la naturaleza profundamente autoritaria del régimen que día a día restauró la democracia en México todavía yo soy muy muy respetuoso de lo que cada quien exprese y diga lo saben me conocen lo único que no voy a permitir es que se insulte a una mujer a un niño a un adulto mayor a alguien que no se pueda defender lo demás yo siempre seré respetuoso pero recuerdo que cuando publiqué el video del círculo rojo y se hace en comentarios algunos amigos en frena o de frena publicaban en los en el bucón de comentarios sí pinches intelectuales y luego cuando fue lo de la carta igual lo leí sí creen que con una carta se va a resolver este se hacen pendejos antes mamaban del gobierno y ahora solamente porque Aguilar Camín dijo hay que votar en las elecciones del 2021 y que los intelectuales que por qué estaban haciendo una carta que lo que valen era el movimiento de frena porque ahí se había ciudadanos yo toda la vida les dije sean tolerantes a todas las expresiones que salgan para que los respeten quieren que los respeten respeten y les dije se están jugando el pellejo ustedes creen que ustedes creen que salir con el carro y darle la vuelta y tocar el claxon este si tiene sus consecuencias que te agarran unos piedras que te agarran unos porros y todo pues yo también les dije esos que están firmando la carta están firmando la sentencia de una enemistad del gobierno federal había un viejo dicho en los sententes que decía con el gobierno no se juega y miren lo que está ocurriendo o sea todos aquellos que escribieron y dijeron que eran en una cosa mínima el que unos intelectuales firmaron una carta los recuerdo porque los leía muchos de ustedes y pensaban que tenía más valor ir a tomar una plaza todo tiene un valor todo tanto vale el que toma una plaza tanto vale el que firma un despacho cada quien en su trincheras también se los dije los que tienen que jugar su papel de periodistas que lo jueguen los que tienen que jugar su papel de intelectuales que lo jueguen los que tienen que jugar su papel de sociedad que la jueguen lo importante es ser tolerantes bueno aquí están las consecuencias si tiene consecuencias firmando una carta para los que pensaban que no que no se arriesgan que no tenían ninguna validez que era más válido salir a tocar el claxon aquí están las consecuencias empleos cuánta gente depende de la revista cuántos empleos no directos nada más los boceadores los puestos donde se vende la revista al que le compran el papel todos todos los que estén involucrados en la creación de esta revista en la venta de esta revista seamos conscientes a veces cuando cuando hagamos una crítica todos vamos a tener una consecuencia todos todos hasta el que se tape en la cara hasta el que se ponga un pasamontañas y lentes y le ponga un modulador a su voz todos vamos a tener consecuencias el gobierno cuando se decida lo va a hacer todos pero tenemos el valor de hacerlo no nos rajamos no nos rajamos la revista nexos va a continuar es más grande que esta censura mucho más grande nació antes se creó un prestigio Héctor Aguilar también es un un o sea se va a ir Andrés Manuel y Héctor y lo que escribe ahí va a continuar es mucho más grande que esta cuatro teque Eréndida Sandoval que no sabe ni cocinar digo ella misma lo dijo su marido lo dijo para que quieren estar en la casa mucho más grande que eso mucho más grande que la cuatro teque mucho más grande que Morena mucho más grande que esta mal llamada cuarta deformación no bien llamada cuarta transformación pero es es algo que no van a parar nada más con una censura es un mensaje es un mensaje es un mensaje a los demás a los demás medios y recordemos que la historia también nos ha enseñado que los gobiernos autoritarios intolerantes enfermos de poder sin capacidad para poder armonizar hasta con la crítica entonces pasan a una etapa terrible ya no se van al medio se van a las personas lo hemos visto muchas veces es la historia sangrienta del periodismo que sigue López Obrador que sigue has echado a tus a tu banda de loquitos de las redes sociales a tus artificiales pero al final de cuentas estrategias digitales que se han encargado de desprestigiar de atacar de denostar te has filtrado para dividir para insultar para provocar enfrentamiento ha censurado ha cerrado medios que sigue desaparecer periodistas encarcelar periodistas como se dio en la historia de los 70's de este país esos 70's en los que sigues tú atrapado yo me 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 pregunto que sigue porque si el gobierno sigue igual de descompuesto si el pueblo continúa enojando enojándose guardando este malestar y entre más se aproximen las elecciones del 2021 y López Obrador corre el riesgo de perder la mayoría las cosas se van a poner más crudas súmele a esto la provocación de los grupos radicales de derecha que ya comienzan a reaccionar violentamente o algunos incidentes que todavía falta por analizar su veracidad y quiénes están detrás como el resurgimiento de grupos clandestinos armados como el que apenas hace días surgió en Chiapas que amenaza con comenzar una actividad de guerrilla en el país como se dio en el tiempo de Salinas o en los setentas y sesentas yo finalmente sí sí creo que esto está para preocuparnos para unirnos para dejar de estar lastimándonos entre nosotros la sociedad yo lo escribí en Twitter la sociedad no puede exigirle a Andrés Manuel que nos respete si entre nosotros no nos sabemos respetar si Andrés ve que nosotros estamos divididos si Andrés ve que nosotros nos estamos lastimando entre nosotros lo único que va a venir es hacer a empujarla a provocar desde este espacio este humilde espacio que de verdad no soy nada en compararme con estos estas grandes plumas estos grandes pensadores de México ni con los periodistas yo nunca me voy a autonombrar periodista ni nada soy un ciudadano de la sociedad civil alguna vez fui un político he sido empresario toda mi vida comerciante y y hoy me gustan aprovechar estos canales para expresarme así como se escribe en Facebook se escribe cualquier ciudadano puede escribir en Twitter puedes hacer un video de TikTok de Instagram subir una foto yo hago videos me comunico a través de y desde este humilde espacio si quiero solidarizarme con todo el equipo de la revista Nexus con su director Héctor Aguilar también con sus lectores porque también merecen un respeto y una solidaridad sus lectores y decirles que no estamos de acuerdo con lo ocurrido que lo sentenciamos lo lo vemos como un ataque frontal a la libertad de expresión en este país nos preocupa mucho lo que sigue ya dieron el paso ya mostraron de lo que son capaces están enviando un mensaje y sin duda Nexus puede ser la punta de algo más difícil para la labor de comunicar en México mi solidaridad eterna nos sumamos a esta sentencia general de medios y tienen todo nuestro apoyo humildemente nuestro espacio también nos manifestamos ante esta actitud del gobierno de López Obrador intolerante un presidente que mintió que miente todos los días porque el candidato prometió que este país no iba a tener este tipo de acciones soy su amigo Miguel Quintana el troll esta es la red de información digital yo lo veo en un siguiente video gracias que elen no 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 ¡Gracias!